Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender a sexar a nuestro conejo. Vamos a empezar a ver a los niños. Se los sostiene así. Aquí está. Pueden ver que se le hace como una rajita, es en forma de triángulo. Esas son las niñas. Ella es a Ori. Es una niña. Ya está grande y se alcanza a apreciar. Vamos a ver. Aquí les presento a Kimba. A los niños se les van a ver sus testículos. Y ahí, no sé si se alcanza a ver. Muy bien. Ahí pueden ver que se forma una especie... Una especie de... como palito. Y este es un niño. Es un niño, el es Kimba. Y ahora les enseño los pequeñitos a distinguir los más chiquitos, los gazapos. Ella es una gazapita. Es una niña. Una niña Belier. Solo que no ha dejado caerse su orejita. Ahí está. Ella está chiquita. Entonces, se deja manipular mejor. Y aquí está. Se ve chiquito, pero ya se nota que es una niña. Es una pequeña Belier. Aquí se alcanza a distinguir cuando están más chiquitos. Que apenas se ve. Apenas se ve y se sale. Y bueno, él es también un machito. Les voy a presentar a otro niño. Él es un Angora. Es un niño Angora. Está muy, muy bonito. Vamos a ver, vamos a ver si se deja este pequeño. Porque eres más inquietillo. Y ahí se alcanza a ver que es un macho. Totalmente. Espero que este video haya sido de su agrado, que se haya visto bien y que me hayan entendido. Para las niñas, acuérdense que es como una especie de triangulito. Y para los niños, una especie de palito. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.